Hola, te doy la bienvenida a una caminata por el bosque. Acompáñame. Y ahora subamos una pequeña montañita siguiendo a esta mariposa. Vale, ya estoy llegando a la cima. Con viento, que da ruido en el sonido. Hace viento, no he puesto el micrófono externo, pero bueno. Podemos ver un poco de zoom óptico de la zona hacia allí está Barcelona. Puedo encuadrar, desencuadrar, así, y ahora sí encuadro, y ahora hago un zoom digital al zoom óptico, la imagen se mueve un montón. Vaya, esto es como si estuviéramos espiando. Voy otra vez a poner la imagen. Ese puente es el puente del AVE. O mejor dicho, al tren de alta velocidad, el TAF. Y bueno, ahí se ve en el fondo del Mediterráneo. El Prat está más o menos por aquí la zona del aeropuerto. Y ahora bajo del pequeño montículo para seguir por otro camino del bosque. Allá voy. No se ve el final. Ciertamente, estos últimos meses ya he empezado a notar como mi cuerpo es de mediana edad. Y ya me canso casi por nada, pero continúo adelante. Y ahora un poco más hacia arriba. Qué ánimo tengo. Posiblemente la caminata a un bosque más aburrida que hayas visto en YouTube es mi especialidad. Hace un par de años podía caminar odas y odas por ese bosque, pero justo desde hace un par de años las cosas han cambiado, quizás por un exceso de comodidad, porque las cosas me han ido yendo bien, pero no del todo. Debería ahora mismo estar en mi jet privado, en mi mansión, que un chofer me condujera con un Rolls Royce Phantom. En cambio, las cosas han ido hacia atrás. Mi cuerpo ha comenzado a sufrir a mediana edad. Sin hacer prácticamente nada, he comenzado a adelgazar y perder materia muscular y doy el testigo a mis hijos, o paso el testigo a mis hijos, que ellos continúen este canal, o hagan lo que les dé la gana. Realmente, estoy cansado por no hacer casi esfuerzo, esto es quizás el fin. Todo canal de YouTube tiene que tener un poco de dramatismo. No he dicho nada que no fuera verdad, pero he dramatizado mucho. Ahora, lo cierto es que he llegado hasta aquí, antes podía hacer horas caminando, pero con mis hijos, que no los saco para que no aparezcan en el canal todavía, porque son pequeños, y bueno, yo no los saco. Y, pues ahora, sencillamente volvemos otra vez atrás, porque no estoy ya para estos trotes. Hasta la siguiente toma. Grabo este vídeo, 19 de mayo del 2018, según el calendario oficial occidental, y no sé si al final lo voy a hacer, pero tengo pensado hacer un vídeo sobre el aniversario del 26 de mayo de 1962, según el calendario oficial occidental, en el cual una misión, presuntamente en un platillo volante, una misión conjunta de Estados Unidos y la Unión Soviética, alcanzó Marte y amedizó en Marte. No se sabe si esas imágenes son ciertas o no, las que aparecieron en el programa de Alternativa 3, en 1977, de la cadena Anglia, en la televisión británica. Hay muchos indicios de que podría ser una parte de la historia cierta. Posiblemente ahora mismo hayan en Marte descendientes de gente muy inteligente que fue llevada entre los años 60 y 70, transportada allá, y que se les contó la idea de que la Tierra había explotado o era inhabitable, y ahora mismo viven bajo la superficie de Marte, como en la película de Total Record, aquella que hizo Arnold Schwarzenegger en 1989, y que hace unos años se hizo una versión nueva. No se sabe. Hay gente que habla que dice que se teletransporta, otra gente que dice que no. Recordemos que allá por los años 10 o 20 del siglo pasado, no sé exactamente ahora mismo la fecha, el gran Nikola Tesla aseguró que había recibido mensajes por radio desde Marte. Hay piezas que padecen encajar, y que parece que sí que hay misiones secretas, y que a Marte ya se ha llegado. En todo caso, bueno, es un aniversario a recordar. Tenía pensado hacer un vídeo sobre eso, no sé al final si acabaré haciéndolo o no, pero lo dejo aquí, en esta caminata por el bosque, como recuerdo de algo que puede haber sido. Marte, el planeta no rojo. Bueno, sigo caminando de vuelta, el vídeo continúa. Vaya, he perdido a mis hijos, no sé dónde han ido, y tengo que encontrarlos. Así que tengo que ir hacia arriba en vez de hacia abajo. Qué caso de padre soy. Vale, vale, ya los he encontrado. Ahora vamos de vuelta. Tampoco había mucho sitio donde perderse aquí. Nos hemos cruzado con montañistas que iban bien preparados. Ahora vamos hacia abajo. Nos acaban de pasar unos hombres, que parece ser que hay un lugar donde se pueden recoger cerezas. Quizás un día de estos seguimos el camino más arriba y encontramos el lugar. Yo no sabía que había por aquí un sitio donde se podían recoger cerezas. O quizás han ido a un campo privado, se han saltado las vallas y han recogido ahí las cerezas. Cualquier cosa puede ser. Ah, sé, ocupación, chau gralo. Noあります mucho la película. Están muy grandes y hanouble para m retrouveras situaciones. Están casi evolución lección a estas por acá. O sea, estaba in 내려capandofel Ching. Númería ser el tiempo de cobranekel. Pues por aquí lequeros. El niño等一下 sin por aquí hasta que la transformación del ritro. Hace una limitación del granito. Bueno, ya queda un poco de esfuerzo. Le he dado sin querer. Le has dado sin querer en el ojo. No, ha sido el ojo que se ha metido en tu dedo, Alex. Le he dado sin querer. Ya, ya, ya. No, de verdad. Vale, vale. Que yo empecé a bailar de nuevo sus bailes penosos delante de la cámara y le he partado la mano y le he dado. Ya, pero estoy grabándome yo a mí mismo, no estoy grabando sus bailes penosos como tú dices. Pues bien. Venga. Vale, que ya queda poco para acabar la caminata. Vamos. Allá. Es solo para los baños de los baños que había en esta época. Muy bien. Bueno, ya volvemos al final del puente, a la zona de entrada urbanizada. Un barrio de casas unifamiliares que desde mi punto de vista tendrían que ser el único tipo de casas que deberíamos tener los humanos. Casas individuales y unifamiliares, unitribales. Bueno, el caso es que ya está finalizándose este vídeo. Eso lo he dicho antes, ¿no? Podría decirse que este camino es público, pero en realidad no hay nada público. Lo que la gente considera público en realidad es propiedad de un consorcio o una corporación que se llama ayuntamiento. Y los alcaldes son, digamos, los presidentes temporales de esas corporaciones que representan al señor feudal de cada territorio. Luego, nosotros como individuos somos propiedad de esos señores feudales, esos estados, a través de los estados. Puesto que en el momento que nacemos nos registramos y el título de propiedad de cada uno de nosotros se llama certificado de nacimiento. Más adelante, cuando nos hacemos grandes, en lugares feudales como en el que ahora mismo estoy viviendo o vivía, ¿no? Por ejemplo, ahora en la República de Cataluña todo es confuso, pero en el Reino de España, cuando la gente crece, se confirma esa propiedad del estado a través del documento nacional de identidad o documento de control del estado. Y también pasaporte para... es como una transferencia de propiedad. Un pasaporte es una transferencia de propiedad de otros señores feudales. Dicen, este individuo es propiedad de este estado, pero permitimos que camine, que transite por el territorio propiedad de otro señor feudal. ¿Por qué estoy diciendo esto en una caminata? Porque he estado hablando de este tema con mis hijos y digo, voy a decirlo también aquí en este vídeo. Continuamos ya acabando el camino. Y creo que varias tomas más voy a seguir diciendo lo mismo hasta que de verdad acabe el camino. Por lo tanto, queda claro de que no hay nada público, ¿no? O sea, no hay propiedad privada para los que somos propiedad de los señores feudales. Y tampoco hay nada público porque también es propiedad de los señores feudales. Y al menos aquí en Europa es muy complicado escapar de esta trampa. Bueno, y aquí donde comencé este vídeo, pues lo finalizo. Muchas gracias por tu atención y te espero en un vídeo que posiblemente sea incluso menos emocionante que este. Hasta el siguiente. El dedo para tocar el fin, el dedo.